Durante el fin de semana el Jardín Botánico, el Sikinsler fue escenario para una grandiosa feria natural. Una de las grandes atracciones estuvo a cargo de don Hernán Brenes, quien se encargó de exponer sobre los bonsai. Noticias Occidente conversó con él para conocer sobre este interesante tema. Básicamente la idea nuestra es desmitificar el concepto de bonsai, el enseñarle a la gente que es un bonsai y que no es un bonsai. Porque normalmente la gente cree que todo árbol en una maceta es un bonsai. Y así hay mucha gente que en los supermercados, en ferias, en varios lugares dicen que venden bonsai a precios bien altos, pero que realmente no son bonsai. Entonces la idea es un poco desmitificar el concepto y dar la guía de cómo se le da el mantenimiento a un árbol. Brenes nos aclaró la importancia de conocer sobre los bonsai originales, además de los cuidados que estos deben de tener. Básicamente un bonsai depende, uno, de la estructura que tenga el árbol. Lo principal en un bonsai es el tronco. Entonces nosotros tenemos que buscar un muy buen tronco para crear alrededor un follaje que le dé realce al tronco. Lo mismo que la raíz. Lo que pasa es que la raíz uno le puede injertar raíces. Entonces si no está muy bonita, pues uno se la arregla. Igual con las ramas, uno le puede injertar ramas y todo. Entonces lo principal es tener un muy buen tronco. A partir de ahí se puede hacer bonsai con cualquier variedad de árbol. Entonces, si vos tenés un árbol cualquiera con un buen tronco, a partir de ahí haces un árbol que parezca, que aunque sea joven, parezca así que sea viejo. Eso es lo que le da valor a un árbol, al bonsai en sí. Entonces, podemos hacer bonsai con el olivo humón, podemos hacer con los ficus, los higuerones, los laurels de la India. Todo este tipo de árboles son muy manejables para hacer un bonsai. Lo que no buscamos son árboles que tengan hojas muy grandes, como el guanacaste. Que se la podamos reducir bastante, siempre va a tener que ser un árbol de una talla demasiado grande para poder hacer que luzca. En eso va también la especie. Si tenemos especies, por ejemplo, como los yuníperos, que son especies de lento crecimiento, conseguir un árbol, un buen tronco grueso de un yunípero, ya solo eso va a hacer que valga bastante dinero el resultado final. De hecho, el material para empezar a hacer un bonsai lo pueden vender hasta en 300, 400 dólares. Solo para empezar a hacerlo. Entonces, ya un bonsai terminado de una variedad de estas puede valer de 1.500, 2.000 dólares en adelante. Contrario a lo que muchos piensan, el cuido de un bonsai es sencillo. Lo principal radica en sembrarlo en piedra, exponerlo a la luz solar, al aire y no abonarlo más de lo recomendado.